hola saludos bienvenidos ahora si la deuda se va a saldar en este vídeo he tomado mucho tiempo entre el trabajo y las cosas que uno hace se pasa el tiempo hoy voy a abrir una sesión anterior de la grabación que habíamos hecho justamente para un curso que dictamos en 2020 como ustedes bien bien aquí dice tutorial audacity 2020 y aquí habíamos ya armado la cuña vamos a ver cómo sonaba en esa época bueno un año atrás cómo hacer una entrevista que se requiere para realizar una entrevista cómo editar el audio digital de una entrevista flaxo radio te invita a participar este miércoles 22 y jueves 23 de enero en el taller de entrevista y edición digital de audio recuerda está dirigido a los estudiantes de flaxo el taller no tiene costo pero tenemos grupos limitados revisa la ficha de inscripción en flaxo radio punto de serie bueno como ustedes se dan cuenta es justamente un año después cosas de la vida estoy ahorita en un 21 de enero es un año después de esta grabación voy a explicar un cómo cómo se traslada esto a un archivo final esta sesión si ustedes se dan cuenta quien reciente dice punto au que sería audacity project eso lo habíamos explicado la versión en algunos vídeos anteriores pero como exportó cómo hago que esto se pueda escuchar en un dispositivo en un en una en otro programa en un reproductor de música en el teléfono bueno vamos a irnos hasta esta sección que dice archivo voy donde dice exportar como y me da varias opciones esta opción la más popular es esta que dice mp3 y les hablaba en el vídeo anterior de que vamos a explicarles primero vamos a explicarles cómo exportar esto en audio de alta calidad y para esto vamos a poner a poner en acción que dice exportar audio y les voy a enseñar algunas cosas que seguramente no la sabían pero hay otros formatos el archivo uaf es un archivo creado por la empresa microsoft que fue liberado digamos desde su creación pero es un archivo que tiene algunas características de altísima definición es un audio muy pesado y apple también hizo lo mismo con un archivo con un formato muy parecido que se llama a if ustedes lo pueden ver aquí en estas dos en estos dos estos estos estas opciones aquí me dan otras opciones está el mp3 que es un formato que fue creado por el año 95 94 me parece que es 95 por dos estudiantes en esa época de me parece que era de sistemas o de ingeniería eléctrica algo así que crearon este formato mp3 o mpeg layer 3 y luego tenemos el archivo mpeg 2 que es un audio un formato de audio que se también es de alta calidad que se lo usa especialmente en los vídeos y tenemos otros formatos más contemporáneos como el hace o el hace plus y también tengo otros formatos más acá pero lo que nos compete lo que nos interesa bueno este también que dice windows media a sería audio es también otro formato de audio de mucha mejor compresión que el mismo formato mp3 y el formato flag que es un formato intermedio de alta calidad que está entre el wav y el mp3 está justo como por la mitad y uno que es todo esto obedece a los algoritmos que se han utilizado este que dice ogg borbis por cierto un dato curioso este formato ogg se usa mucho como en los las alertas que te lanza por ejemplo facebook no tienes el pin estos sonidos que se generan están hechos curiosamente en este formato porque el formato mp3 tiene licencia y bueno sugerencia vamos hoy a hablar de este formato brevemente y vamos a primero a experimentar el sonido con el archivo wav y el if que es lo mismo o sea es que nos daría lo mismo prácticamente sólo que hay un pequeño problema con el if es que no sé en el wav es que no se graban los metadatos que yo no puede ingresar al archivo yo voy entonces a seleccionar ahora voy a decirle bien al programa hasta donde quiero que vaya pero eso se tiene que hacer de la siguiente forma yo señalo y voy subiendo el ratón hacia arriba y aquí me va a explicar el programa voy a tener entonces una un dedito que me va a decir hasta donde quiero y yo quiero solamente hasta ahí debo elegir es por la opción de exportar audio seleccionado tengo la opción de guardar como aceptar y ahora sí vamos a ver cómo el audio quedó recortado exactamente al mismo tamaño aquí está ustedes se dan cuenta estaba hasta aquí el audio vamos a poner solo y escuchamos cómo son al final justo que es lo que necesitaba ahora vamos eso es el formato wav vamos a exportar esto como un archivo mp3 y voy a nuevamente a seleccionar no es cierto voy a hacer lo mismo que hice hace un momentito archivo exportar y voy a poner mp3 el archivo mp3 es un formato comprimido de audio no aquí me dice forzar a exportar a estéreo forzar a monofónico voy a dejarlo como estéreo nada más y en el método constante y aquí tengo algunas opciones de calidad de sonido voy a exportar a la mejor calidad que es 320 y luego voy a exportar a una de mucho menos para que se note el tema de compresión hay que haga una pausa a qué se refiere esto de comprimir el audio bueno el algoritmo matemático que se usa en el mp3 lo que hace es quitar ciertas frecuencias algunas frecuencias bajas y altas que son donde no hay mucha información digamos se corta esto y se deja reforzado otras zonas un poco intermedias eso como explicación muy sencilla respecto de cómo funciona el mp3 exportar audio seleccionado para que no nos falle aquí elegimos mp3 vamos a poner el mismo nombre pero voy a poner aquí 320 guión 320 guión cada vps ok qué es lo que tengo acá en velocidad no voy a poner guardar se va a exportar y tengo la meta data que puse hace un momento ese ahora somos un anuncio no hace un momento era tan rápido no tiene que comprimir más nada prácticamente él la computadora entonces se hace rapidísimo vamos ahora a exportar audio seleccionado nuevamente y voy a elegir aquí una versión mucho más baja de más baja calidad voy a dejar en 40 kilobits por segundo vamos a poner acá entonces lo mismo pero en vez de 320 vamos vamos a poner 40 kilobits está ahí pongo entonces guardar y se exportó y finalmente quiero hacer una experiencia con el famoso formato ogg vamos a ver qué pasa aquí dice exportando audio seleccionado vamos a poner aquí ogg y aquí tengo entonces calidad 0 5 o la que yo desee no voy a voy a poner calidad 5 que es lo que estaba por defecto vamos a poner entonces calidad 5 y voy a poner entonces guardar la misma carpeta estuvo ahora voy a poner ahora voy a poner exportar exportar audio seleccionado estas son pruebas no está más fácil esto de exportar voy a poner la máxima voy a poner entonces calidad 10 voy a poner entonces calidad aquí voy a poner 10 vamos a poner guardar y finalmente voy a poner entonces archivo exportar audio seleccionado y calidad 0 vamos a ver cómo cómo se escucha esto con calidad 0 vamos a obviamente va a reducirse la calidad vamos a poner ahí guardar vamos a poner el wav ya habíamos escuchado vamos con el de 320 40 y ogg 10 5 y 0 vamos a arrastrar nuevos tracks se van a crear ahí uno por cada audio dice calidad 0 vamos a ver cómo hacer una entrevista que se requiere para realizar una entrevista cómo editar el audio digital de una entrevista flaxo radio te invita a participar este miércoles 22 y jueves 23 de enero en el taller de entre siento el sonido distinto no sé si logran ubicarlo pero es un tema de engaño psicoacústico de llamamos así tal vez yo lo escucho más porque tengo años trabajando en esto vamos a que dice calidad 10 aquí dice calidad 10 vamos a ver cómo nos va si pongo inicio cómo hacer una entrevista que este tiene menos menos degradación en el audio vamos a ver este dice calidad 5 es este de aquí vamos a poner este de acá cómo hacer una entrevista que se requiere para realizar una entrevista cómo editar el audio digital de una entrevista es intermedio no obviamente vamos a desechar esto o no desechar sino vamos a ocultar un momentito vamos con este de acá este es el formato déjenme ver qué es lo que dice aquí cambiar de nombre este es el de alta calidad de mp3 que serían 320 este sonido es lo mejor que tiene el mp3 cómo hacer una entrevista que se requiere la compresión es bastante buena vamos a dejarla aquí y la siguiente les va a sorprender este si tiene una calidad inferior al de mala calidad digamos de ojg vamos a ver entonces aquí escuchamos cómo suena esto cómo hacer una entrevista que se requiere para realizar una entrevista cómo editar el audio digital de una entrevista plazo radio te invita a participar este miércoles 22 y jueves así se escucha entonces un audio demasiado comprimido estamos hablando de 40 kilobits por segundo participar este miércoles 22 y jueves 23 de enero y lo que les decía no se cortan todas las frecuencias altas participar este miércoles 22 y las bajas por ahí se dejan participar este miércoles 22 y jueves 23 de enero en el taller de entrevista y se hace un énfasis especialmente en la voz si pudiéramos graficar sería como una cosa así la curva de ecualización y si ustedes quieren esto evitarlo o sea si quieren si quisiéramos recuperar esto esto es otra clase pero digamos vamos a poner así como rapidito vamos aquí debe decir ecualizador gráfico es como esto que les estoy diciendo vamos a poner aquí aplanar y voy a tratar de forzar nuevamente los las frecuencias altas que fueron quitadas esto esto no no es como las películas de hollywood que dicen que aplican algo y de pronto todo se arregla no 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 es eso no existe tal todavía no a menos que no hay no hay un formato de mágico que vuelva a generar bits se está logrando ya con temas de inteligencia artificial en el vídeo correcciones de color de calidad de vídeo están hasta generando 4k en audio no sé cómo estarán las cosas pero pongamos así como para ver cómo hacer una entrevista que se requiere para realizar una entrevista vamos a escuchar el antes y después voy a poner aceptar voy a hacer un pequeño truquito control c y control z aquí voy entonces a poner acá control b entonces el de arriba es el original vamos a escuchar el original cómo hacer una entrevista escuchamos de nuevo que es el de abajo con la ecualización cómo hacer una entrevista es casi imposible arreglar un audio tan malo como ese no entonces recomendación bueno el archivo OGG gana en esta pequeña en este pequeño experimento que hemos hecho vamos a poner aquí en características y vamos a ver los tamaños que es súper importante no el archivo mp3 por mucho miren el más pequeñito puesto a 40 vamos a dejemos de ahí entonces esta esta memoria cómo hacer una entrevista este de 40 pesa 150 kilobits no sé si reconozca el OGG el Mac voy a abrir el el VLC que es el reproductor por defecto muy versátil cómo hacer una entrevista que el sonido es bastante bueno o sea tiene un buen buen sistema de compresión y pongamos el otro el de mp3 las diferencias son abismales y si pusiera yo el mismo miren que es el de calidad 10 que pesa 2 megabytes y el de calidad 350 320 kilobits si hay un es un poco más pesado el OGG pero la calidad supongo que es superior también por lo menos mis oídos al uso que tengo suenan bastante bien hasta aquí este tutorial donde explicado cómo exportar el archivo y no sólo nos hemos quedado en esa capa donde exporta sino hemos probado cuál sería mejor si tú lo metes si tú metes este archivo OGG a tu teléfono inteligente va a sonar porque los teléfonos inteligentes tanto los iphones y los androids si permiten reproducir archivos OGG son compatibles con estos sistemas operativos que te digo salvo en este caso no es un reproductor por defecto no hay un codec por defecto aquí en Apple esa sería como la única desventaja que le veo pero con un reproductor como el VLC como este que está acá ustedes pueden reproducir prácticamente este reproductor les recomiendo este puede reproducir prácticamente cualquier cosa que esté sobre la esfera de lo digital bueno les decía entonces que no nos hemos quedado en la capa de sólo cómo exportar en MP3 sino lo hemos dado en WAF, MP3 y OGG incluso con varias calidades les dejo aquí esta inquietud de este tutorial deseo sus comentarios mi nombre es Javier Macas de Andérica soy el director de RadiolabEC.com y también soy productor general de FlaxoRadio.ec hasta la próxima, chao